Agendas Estadales y Regionales de Innovación Un proyecto del CONACYT para detonar e impulsar la innovación, la competitividad y la productividad regional y nacional en México. La innovación es un pilar para la transformación social y el desarrollo económico de los países. Al mismo tiempo, es una herramienta imprescindible para resolver problemas con éxito y competir con las economías más desarrolladas a nivel mundial. En el CONACYT colaboramos para llevar a México hacia una sociedad del conocimiento y alcanzar la prosperidad mediante la aplicación del saber y el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas en todos los estados y regiones de la República. Actualmente trabajamos en un esfuerzo nacional sin precedentes que ayudará a cambiar paradigmas y a descentralizar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación alineados a las metas del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal para construir un México con más oportunidades de crecimiento, más equitativo e incluyente. Para lograr esta meta, elaboramos 32 agendas estatales y 3 agendas regionales de innovación. Estas consisten en llevar a cabo procesos de intervención que ayuden a los estados y regiones a enfocar los recursos disponibles y detonar procesos de innovación de alto impacto en los sectores con mayor potencial. Para ello, se tomarán en cuenta criterios de selección como aportación al Producto Interno Bruto, dinamismo económico, nivel de especialización en determinadas actividades económicas, entre otros. El apoyo y colaboración de instituciones de gobierno, academia, sector privado y sociedad son claves para la construcción de las agendas estatales y regionales de innovación. Con este engranaje, buscamos promover vinculaciones efectivas y lograr un encadenamiento productivo que fomente beneficios en varios niveles, como generación de empleo y de rama económica. Las prioridades de las agendas de innovación se elaboran de forma consensuada con los actores clave en el desarrollo económico y la innovación, con la finalidad de obtener acuerdos democráticos y efectivos, estableciendo líneas y mecanismos adecuados que propicien un ambiente de intercambio de conocimiento, transferencia tecnológica, redes de apoyo, emprendimiento y generación de oportunidades claras para el desarrollo de los estados y regiones. Durante el proceso de elaboración, adaptamos al contexto nacional las mejores prácticas de la metodología RIS-3, Research and Innovation Strategies for Smart Specialization. RIS-3 ha sido utilizada en más de 150 regiones en la Unión Europea y está basada en la especialización inteligente, que permite usar recursos de forma eficiente y promover la colaboración y consenso entre autoridades nacionales y regionales, con el fin de crear estrategias de desarrollo basadas en la investigación y en la innovación. La especialización inteligente centra los recursos en los sectores con mayor impacto en cada estado, aprovechando las fuentes de conocimiento y las tecnologías existentes. Las agendas serán una herramienta para los tomadores de decisiones que permitirán Establecer nuevos modelos de gobernanza con una mayor participación de los agentes de la cuádruple hélice, academia, empresas, gobierno y sociedad. Identificar las ventajas competitivas de cada estado y región, así como el potencial en sus vocaciones naturales. Mejorar las redes de vinculación internas y externas. Proponer campos de innovación y políticas que beneficien los tejidos productivos. Alinear las agendas a las estrategias e instrumentos federales y estatales. Diseñar instrumentos de apoyo para el financiamiento público y privado de proyectos estratégicos derivados de las agendas. Ayudar a que las regiones sean más atractivas para los inversores internacionales. Mapear las capacidades científicas y tecnológicas existentes alrededor del país. Al finalizar este proyecto, el CONACYT entregará un documento a cada entidad y región que contendrá elementos clave para identificar oportunidades objetivas y promover políticas públicas diferenciadas, orientadas al crecimiento económico y al bienestar social, incluyendo prioridades sectoriales y áreas de especialización inteligente, mapas de ruta y planes de acción específicos. Identificación de proyectos estratégicos de interés para el desarrollo de la entidad. Con la colaboración de todos, reuniremos el talento, el conocimiento y el compromiso necesarios para construir un México a la vanguardia, competitivo e innovador. Un país preparado para afrontar los retos del siglo XXI, con el apoyo de la ciencia y la tecnología aplicadas a los ámbitos productivos, académicos e institucionales. Un país preparado para afrontar los retos del siglo XXI, un país preparado para afrontar los retos del siglo XXI, un país preparado para afrontar los retos del siglo XXI, un país preparado para afrontar los retos del siglo XXI, un país preparado para afrontar los retos del siglo XXI, Gracias por ver el video.